Pues como esta es bastante grandecita, voy a grabarlo aquí en la cama, que la he hecho por una vez esta semana. La figura de Heather de Silent Hill 3. Además hace poco, y así os cuento algo mientras hago esto porque no veas que difícil está. Hace poco estuve viendo la segunda parte de las pelis que hay de Silent Hill, que salió directamente a DVD aquí en España. Y bueno, pues a veces bastante malilla, pero la verdad es que como adaptación es un poquito más fiel a nivel de guión a la primera peli que hicieron de Silent Hill. Que en mi opinión tiene una atmósfera, una imagen pues muy bien conseguida, pero claro es que se inventan un montón de cosas y pues no es lo que más me emociona. Un poco de la historia de Alvesa y demás. Entonces, bueno, creo que voy a pasar al cúter más que nada porque esto no se haga eterno porque los telitos estos... Además me da un poquito de miedo de levantarlos y a ver si me van a quitar un poco del... Vamos, que me arrastra así la caja, que me daría un ataque. Así que, medidas desesperadas total. No es algo que se me vaya a desvalorizar porque esta cúra jamás saldrá de mí. Cuando muera me enterrarán con ella, os lo aseguro. Ya la tenemos abierta. A ver... Oh, aquí hay algo. Sorpresa. Dios mío, ¿lo tenían que pegar con este celo? Yo esto me temo que también no nos vamos a arriesgar mucho. Y lo vamos a sacar aquí pegado de todas las maneras posibles. Es que además, ya habéis visto, mirad la caja. Bueno, si la cuestión era no sacarlo de aquí jamás, casi, casi lo han conseguido. ¡Ah! Vale. Bueno, esto más o menos ha podido sobrevivir un poquito. Esto es una tarjeta que será, pues, de la propia de la figura. Header, San Angel 3, un sexto de escala, PwC, 25 centímetros, ta-ta-ta. Bueno, pues, un poco toda la información y características de la figura. ¿Vale? Y es importante el detalle de que dice aquí que esta tarjeta no se vende. ¿Vale? Venga. Una tarjetita. Y ahora, pues, a lo que nos gusta, el grano. A sacar la figura. Aquí tenemos a Feather. A ver, aquí en su plástico. Con todas sus, sus armas. ¿Cómo no? Hay que quitar un montón de ceros. Ahora sí. Vale. La abrimos de un lado, por lo menos. La caja, por dentro, a ver si se puede ver. Tiene para poder quitarle el frontal y que puedas, bueno, pues, que tenga el fondo, la figura que le corresponde cuando, sobre todo, se le quieran sacar fotos. No va a ser el caso. Yo no voy a abrir la caja ni la voy a romper. Así que, bueno, a ver, aquí, así, la tubería emblemática de San Ejil, las compañales del 1. Este, este grano, no sé lo que es. Parece la espada de Obi-Wan. Bueno, en el 1 teníamos un, una pistola láser cuando sacábamos el final de UFO. Esto, a ver, mira, pues es el, sí, efectivamente es un sable láser. Pues, a ver, no me acuerdo porque ya sale en Hiltres, lo tengo, la memoria, muy, muy atrás enterrado. Me lo tengo que volver a pasar. Pero, supongo, y además con piel de leopardito, es súper cute, súper, sádicamente cute. Supongo que, aunque yo no me acuerdo, probablemente porque no lo haya desbloqueado, que igual cuando te lo pasaras, pues, tendrías, si sacaras alguno de los finales, pues, un arma de láser. También tenemos la pistola. A menudo no nos vale para nada porque nos quedamos sin munición. Y aquí tenemos a, bueno, tenemos aquí las manos que podemos cambiarlas para coger el sábio, ¿no? Aquí en este otro lado. Y aquí tenemos a, nuestra jajadora. Bueno, pues a ver, esta cámara, que enfoque, a ver, no enfoca, ¿no? Si no saco, eh, a ver, aquí, me recoge, o en la casa. Bueno, si no cojo unos planos aparte, pero básicamente, yo que la estoy viendo aquí muy, muy cerquita, está bastante bien. Bueno, este suelo característico de uno de los nudos de Silent Hill, donde está todo como oxidado, parecen como paneles y demás, tiene su propio pereza, así que a gente no nos va a dar ningún problema para que se sostenga. Y las, los detalles de, del pelo, la cara, además, ahora que coja la cámara y os saque unos planos más cerca, o sea, se va a ver que, en realidad, que está bastante bien. Vale, los detalles del reloj. Bueno, sí, yo creo que me voy a poner a hacer unos planos para que lo veáis mejor más cerquita, porque está muy bien hecha, está, tiene los detalles muy bien, muy bien puestos, así que, voy a cortar aquí, me despido de vosotros y a continuación os dejaré unas imágenes de planos, detalles de Heather. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.